Cuando en la radio suena nuestro tema ¿Quién me invitaste? Aquella noche, aquella noche cuando tú me amaste Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso para el Fede, muchas gracias Y el que te sobe para todos los días Gracias, chao 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 ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si estuvieses a mi lado? ¿Cuánto te quería? ¿Por qué tengo tanto, tanto carácter? ¿Qué pasaría si estuvieses a mi lado? 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 De que te piden, de que me quieras Pero tus pasitos, niña No te dejan huelas, parece que vuelan Por las alas de un ángel prohibido Malheridos ¿Qué pasaría si estuvieses a mi lado? Solo quererte Para sentirte un cuerpo de caro Y siempre la mano en mi mente Y tú la serpente que quiere morderte Y qué hacer para verte ¡Vamos! 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 ¡Qué locura! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Aceitera Generaldeza, Perrena Aberturas, Municipalidad de Generaldeza, Rancón Materiales, Pinturerías Sur, Gastaldi Hermanos y Eduardo Freite e Hijos. 53 Festival Internacional de Peñas, Villa María.